Lo que ocurre en Reino Unido, al otro lado del mundo, los paralelos con el discurso anti-mexicano, anti-hispano, anti-inmigrante de Donald Trump y lo que se podría venir, o ya lo estamos viendo, en las campañas políticas rumbo a las elecciones generales de noviembre aquí en Estados Unidos. Le agradezco mucho al ex embajador de México en Estados Unidos, don Arturo Sarucán, que nos tome la llamada para hablar precisamente de estos temas. Don Arturo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Buen día y saludos a todos los paisanos en Chicago. Oiga, a ver, ¿cómo le entramos a este tema? Para empezar, ¿usted ve paralelos entre lo que ocurre en Reino Unido y lo que estamos viendo acá en Estados Unidos con este discurso nacionalista, anti-mexicano, anti-inmigrante, anti-todo lo que no se vea como yo? Sí, ciertamente son procesos distintos motivados por temas distintos. En el caso de Gran Bretaña, la decisión de un grupo amplio de ciudadanos británicos de salir de la Unión Europea, pero ciertamente lo que está detrás de lo que acaba de ocurrir allá y lo que estamos viendo aquí con Donald Trump, tienen vasos comunicantes. Es decir, los dos están motivados por un creciente aislacionismo, por xenofobia, nativismo, un sentimiento anti-inmigrante. Y los dos están alimentados, Vicente, también hay que decirlo, por sistemas democráticos que no están funcionando y que no están dándole al ciudadano lo que el ciudadano busca en las políticas públicas. Es decir, la correa de transmisión que tradicionalmente había habido entre partidos políticos tradicionales y el electorado, pues no está funcionando. Y en parte, si a esto se le agrega el gran impacto que sigue habiendo y que se sigue sintiendo de la gran recesión económica del 2009, donde mucha gente fue duramente golpeada por la crisis económica, donde la desigualdad económica se ha profundizado, pues no es raro que en Estados Unidos estemos viendo a dos candidatos antisistema, por llamarle de alguna manera, de los dos lados de la contienda política partidista. Por un lado Donald Trump y por el otro el propio Bernie Sanders, que digamos montado en un voto anti-partido, anti-partidocracia, anti-más de lo mismo, pues ha logrado sacudir de manera importante la contienda en el Partido Demócrata. Entonces sí hay paralelos. A mí me preocupa mucho que estemos regresando a una época de mayor intolerancia, de más aislacionismo, y en el caso de Estados Unidos, porque tenemos 35 millones de mexicanos de un sentimiento anti-inmigrante profundo que el magnate neoyorquino lamentablemente ha exacerbado con su demagogia y con su populismo. Don Arturo, ¿está lo peor por venir? ¿Estamos por ver lo peor en estas campañas políticas rumbo a las elecciones generales de noviembre? Siempre ha habido la costumbre en las campañas estadounidenses que en las primarias los candidatos suelen ser más estridentes, y una vez que se llega a la campaña general, es decir, lo que empezará a ocurrir a partir de julio, cuando ambos candidatos queden oficialmente designados en las convenciones demócrata y republicana, en Filadelfia y en Cleveland, respectivamente, tienden a moderarse e ir hacia el centro. Yo creo que vamos a ver en términos generales este fenómeno, aunque yo soy de los que está convencido que aquellos que creen que Donald Trump ahora se va a convertir en un candidato relativamente moderado, centrado, menos agresivo, yo creo que se van a llevar una gran sorpresa. Yo creo que vamos a ver algún tipo de ajuste en algunas de sus posiciones, sobre todo con relación a lo que ya hemos visto en esta semana, de tratar de moderar su llamado a prohibir el ingreso de musulmanes a Estados Unidos, pero, por ejemplo, con el tema antimexicano, con el tema que Estados Unidos debe romper con sus tratados, con sus acuerdos, con sus alianzas, de que lo primero y la única prioridad es poner a Estados Unidos primero. Yo creo que eso no va a cambiar. Y vamos a ver un Donald Trump que va a ir dando bandazos entre la necesidad de ser o de sonar un poco más moderado y este gen talibán que tiene dentro y que hemos visto desde que arrancó su campaña hace un año en la ciudad de Nueva York. Don Arturo, usted como consultor internacional, ex embajador de México en Estados Unidos, seguramente es importante para las personas escucharlo decir cómo defender al mexicano en Estados Unidos en medio de estas campañas políticas. Si alguien tiene autoridad en el tema, es usted como ex embajador. Y le pregunto porque la gente no puede quedarse en la mentada de madre contra Donald Trump y disculpe que lo ponga de esta manera porque pareciera que hasta moda se hizo mentarle a la madre a Donald Trump y pensamos que con eso hacemos la diferencia. En momentos en que el gobierno de México pareciera no ponerse de acuerdo, el embajador actual, Carlos Manuel Sada Solana, ex cónsul general de México aquí en Chicago, me decía en una entrevista el día de su nombramiento, el día que se oficializa como embajador, me decía, se ratifica, perdón, como embajador, me decía vamos a hacerle frente a eso que se llama Donald Trump con todo lo que venga. Y después escucho, leo al subsecretario para América del Norte decir que no, porque podría tener un efecto negativo. Pareciera que incluso no hay algo claro en el gobierno de México. Por eso le pregunto yo, ¿cómo defender al mexicano en Estados Unidos en medio de esto que estamos viviendo, de esto que estamos sufriendo? Hay varias maneras, Vicente. La primera es evidentemente no atacar a Trump. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No se trata de insultarlo ni tampoco de estar sacando banderas mexicanas para manifestarse en contra de él. Es un gran autogol que nos metemos los mexicanos en Estados Unidos porque alimenta y refuerza precisamente los estereotipos y los miedos a los que está llamando, a los demonios que está llamando Donald Trump. ¿Cómo se le contesta? Se le contesta con datos duros. Se le contesta con datos que demuestren las grandes contribuciones que han hecho las comunidades mexicanas al bienestar económico y social en Estados Unidos. Se le contesta demostrándole que no es cierto que los migrantes son violadores y son criminales. Se le contesta mostrando todas las historias de éxito de jornaleros, de trabajadores, de artistas, de científicos, de empresarios. Todo el talento migrante y todo el talento mexicano y mexicanos que día con día contribuye a la riqueza, al bienestar, a la prosperidad de Estados Unidos. La segunda vertiente muy importante es que aquellos paisanos, aquellos mexicanos que pueden votar se tienen que registrar a votar y el día de las elecciones en noviembre tienen que salir a votar. No hay manera más poderosa en Estados Unidos que castigar o premiar a políticos que aprovechan el miedo para golpear a la comunidad o apoyan a la comunidad que el voto. No va a haber nada más potente que en noviembre poder demostrar que la comunidad hispana en general, pero en particular el voto mexicano, le dieron hasta por debajo de la lengua a Donald Trump en las urnas. Ese es el instrumento más poderoso, el más valioso. Hay muchas organizaciones comunitarias, no solo en La Villita, no solo en Chicago, no solo en Illinois. A lo largo ya en Estados Unidos están trabajando para movilizar el voto para que la gente se registre, aquellos que tienen el derecho para hacerlo, que se registren y que el día de las elecciones no se olviden, no digan, ¡ay, total, seguro va a ganar Hillary Clinton y por lo tanto no tenemos que salir a votar! Hay que salir a votar. El margen de victoria que se le pueda dar a Hillary Clinton, particularmente con el voto hispano, va a ser una medición fundamental para demostrarle a Trump y a otros como él que hay un costo de golpear al migrante y hay un costo de golpear a México y eso es el voto. Claro. Estamos platicando sin censura con don Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos, consultor internacional, agradeciéndole el tiempo. Don Arturo, yo entiendo lo que está diciendo y de hecho algunas de las cosas ya lo ha mencionado el embajador Carlos Manuel Sada Solana de este viraje en el que hemos escuchado el gobierno de México defenderá a los mexicanos de mejor manera o responderá así a los insultos de Donald Trump. Pero no existe por ahí la posibilidad de que se sienta solo el mexicano, no defendido, si esto no es público, si no se le sale a responder a Donald Trump. Yo no sé qué tan importante sea que el mexicano se sienta respaldado, pero lo he escuchado, incluso periodistas desde esta trinchera con un servidor Vicente Serrano, a Jorge Ramos lo escuchaba y lo leía decir que el gobierno de México ha abandonado a los mexicanos en Estados Unidos. ¿Qué tan importante sería que el mexicano se sienta respaldado y no solo como pareciera que permea esa idea en el mexicano viviendo en Estados Unidos? No, tiene que ser respaldado y por eso México tiene una ventaja que muy pocos, sin el muy pocos, que ningún otro país en el mundo tiene en Estados Unidos, que es una red consular de 50 consulados a lo largo ya de Estados Unidos, que son los que deben estar a nivel local articulando estos discursos. ¿Se está haciendo desde su perspectiva? ¿Se está cumpliendo con eso? Yo, francamente, todavía no lo veo. Veo algunos en algunas ciudades en donde ya se ha comenzado a hacer. También, Vicente, tú lo has visto, a ti te ha tocado ver en esa ciudad cónsules de todos tamaños, colores y sabores. Mucho también a veces depende del perfil y de las habilidades de cada cónsul en cada ciudad. Hay algunos cónsules en algunas ciudades que ya lo están haciendo y lo están haciendo bien, pero esto tiene que ser un esfuerzo integral en los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos para que efectivamente generemos una oleada de datos, de información, de narrativas que defiendan y enaltezcan al migrante mexicano. Pero repito, Vicente, por mucho que supongamos por un momento ahorita que esa tarea se está haciendo espectacularmente bien y que se lleva haciendo mucho tiempo, eso no quita la importancia fundamental de que el día de las elecciones todo mexicano, americano, que tenga el derecho a votar, tiene que salir a ejercer el poder de su voto. Ya sé que muchos paisanos dicen, ¿para qué? Mi voto no cuenta, es igual que en México, no va a hacer ninguna diferencia como vote o no vote. Hace una gran diferencia en Estados Unidos y necesitamos poder demostrar en noviembre que el voto latino, el voto hispano, el voto méxico-americano salió en masa a votar y salió en masa a decirle no a Donald Trump. Pues tomando lo que acaba de decir, ya valió, perdón que lo diga de esa manera, con lo de los cónsules, porque si hacemos caso a lo que nos dicen los empleados consulares, de que los titulares, hay muchos, obviamente, que se aplaudan los que hacen su chamba, pero hay muchos soberbios, alcohólicos, misóginos, no, hay de todo en la viña del señor, como dice usted, don Arturo, porque desafortunadamente no se ha prestado la atención desde mi punto particular de vista para tener una mejor sensibilidad, una mayor sensibilidad a la hora de los nombramientos y de las ratificaciones. Para cerrar, don Arturo, ¿qué tan peligroso es en realidad esta posibilidad de Donald Trump? Yo le he dicho a nuestra gente, preparémonos, yo la verdad al principio no lo veía así, pero ahora siento latente la posibilidad de que algún día pueda llegar eso de Donald Trump presidente. ¿Qué tan peligroso sería para, suena muy catastrófico, pero para el mundo, un Donald Trump presidente? Yo creo que muchísimos, y me incluyo, nos equivocamos hace un año cuando lanzó su candidatura y pensamos que no llegaría ni siquiera a diciembre, aquí está la prueba de que todos nos hemos equivocado al pensar que no tendría ni la capacidad ni la fuerza para hacerlo. Aún diciendo esto, yo creo que no veo a Donald Trump llegando a la Casa Blanca este próximo noviembre, en parte porque creo que la dinámica del colegio electoral, hay que recordarle a nuestros radioescuchas que en realidad el colegio electoral es fundamental, es decir, como votan los estados en el colegio electoral es lo que al final del día decanta quien obtiene la Casa Blanca, el colegio electoral, los famosos estados bisagra, esos estados que a veces pueden votar republicano, a veces pueden votar demócrata, parecen estarse inclinando a favor del partido demócrata, de la misma manera que por cierto lo hicieron en las últimas dos elecciones presidenciales para Barack Obama. Habiendo dicho esto, efectivamente en el caso de que llegase un Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos yo creo que sería no solo un desastre para Estados Unidos, sería un gran, gran, gran desastre para la comunidad internacional, que un hombre de esta naturaleza, con esta visión o falta de visión de mundo, con esta manera de entender la política, de entender cómo se hace política y de entender a su país, llegase a la Casa Blanca, creo que sería un momento terrible para el mundo. Pues le agradezco mucho por su tiempo, don Arturo, para la gente que está en Twitter lo puede seguir en arrobaarturo-sarucán y yo por lo pronto pues quedo a sus órdenes y le digo agradecido por el tiempo, que lo traten bien los amigos que tenemos en común y le mando un abrazo. Gracias Vicente, es un gran placer estar como siempre contigo y poder estar unos momentos al aire con esa gran comunidad nuestra en Chicago. Gracias, don Arturo Sarucán, consultor internacional, ex embajador de México en Estados Unidos, autoridad en el tema, por eso nos comunicamos con él, para que usted lo escuche de él precisamente, estos temores, estas necesidades que tenemos que enfrentar, asumir, ahora que tenemos la posibilidad de Donald Trump latente, a la vuelta de la esquina. Gracias a don Arturo Sarucán por hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Analicemos la noticia sin censura, con Vicente Serrano. Amigos UREX, 773-847-9000 Llámanos al 773-847-9000 o visita segurosamigo.com